¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal Y hoy estamos con FIFA 16 Android Y en esta ocasión, y como ya habrán visto en el título, les traigo lo que es mi escuadra Bueno, si se puede decir mi escuadra con mis, ojo atento a la palabra, mis jugadores más rápidos Ya que a lo mejor alguien se puede confundir y piense que son los jugadores más rápidos No, son mis jugadores más rápidos los que yo tengo o los que yo considero que son los más rápidos También quiero hacer una pequeña aclaración Este video supuestamente, ojo, supuestamente lo tuve que haber subido el miércoles Sí, miércoles, sí, porque lo grabé el martes, bueno, hice intentos de grabar el martes Bueno, el chiste es que lo tenía que haber subido el miércoles Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese día no tenía mucho tiempo y me estaba dando un montón de fallos el teléfono Como que se trababa y no me dejaba continuar los partidos O sea, me hacía, hagan de cuenta, como si le faltara más memoria RAM Por así decirlo, aunque no sé muy bien Yo sé que es porque lo tengo que formatear y volver a instalar las aplicaciones y todo esto Básicamente porque ya tengo un montón de porquería en el teléfono Y si hoy, ojo, y si hoy no puedo jugar los partidos Simplemente quiero que quede este video como tipo aviso Para que ustedes no se molesten Y aquí alguno pensará, pero si tu teléfono le puedes instalar todo en un día Sí, ya sé que le puedes instalar todo en un día Pero aquí ocurre un pequeño problemita Y es que soy muy, muy vago para esto Entonces, lo que a lo mejor ustedes pueden decir un día Para mí pueden ser dos, pueden ser tres Lo puedo dejar para, no sé, la otra semana O sea, así soy, así soy Entonces, voy a tratar de apurarme lo más rápido A formatearlo y a otra vez instalarle todo para volver a grabar Pero no les prometo nada O sea, soy así, ¿saben? Así que vamos con la escuadra Ojo, posiblemente Atentos que si aquí hay un corte Puede ser que no haya partidos Bueno, es más, les voy a explicar la escuadra Por si, para cuando lo vuelva a grabar otra vez Ya no tenga que detenerme tanto En estarles explicando Y así ya puedan entender un poquito más de esta escuadra Así que vamos a comenzar por el portero El portero el cual es Hugo Lloris Y es el más rápido Bueno, hay otro creo de plata Que tiene un poquito más de velocidad Pero Hugo Lloris sería el más rápido de los de oro Y lo puse ahí pues básicamente porque es el más rápido Y la verdad es que va bastante bien En defensas tengo a David Luiz David Luiz que es impresionante O sea, corre bastante Sé que hay otro defensa de plata Si no me equivoco Que tiene más de ritmo 85 creo Y... pero no lo tengo No lo tengo Son bastantes de plata Que tienen bastante ritmo Pero no los tengo Entonces puse a David Luiz Que para mí es de los defensas más rápidos Junto con Tocayo de nombre Martín Cáceres Que tiene 83 de ritmo Y atentos a la defensa 86 de defensa Este jugador creo que no está de momento en el mercado O sea, si alguien lo encuentra Va a ser una super suerte Porque es un gran defensa Es un super épico defensa Entonces se los recomiendo bastante Por el lado izquierdo Defensor izquierdo Tenemos a Ashley Cole Este Ashley Cole Que me está yo en un... Ok, me mandaron una notificación Perdón por eso Tenemos del lado izquierdo a Ashley Cole Ashley Cole que tiene 92 de ritmo Es... Creo hay otro jugador más rápido Que es de la... Ay, no sé Se me fue ahorita No sé si es de la liga italiana O francesa No, no estoy 100% seguro Pero hay otro que igual tiene bastante ritmo Y bueno, por el lado derecho Tenemos a Bellerin Héctor Bellerin Que es más rápido Para mi gusto por ese lado 95 de ritmo Creo que lo dice todo Sin duda alguna Es un jugador que Si te agarran a la contra Fácilmente regresa Y no le cuesta ningún problema Así que Son estos jugadores Los que escogí En el medio campo Tenemos por... Vamos a empezar Por los medio centros Medio centro Eh... Pues sí El primer medio centro Sería Andrés Guardado Que tiene 83 de ritmo Algunos se preguntan ¿Cómo que 83 de ritmo? Y ya sé que algunos Se estarán pensando ¿Pudiste haber escogido? Bueno, pudiste haber cambiado De posición a un delantero Y ponerlo ahí Y tendría mucho más ritmo Sí Pero yo quiero escoger A jugadores que sean Eh... Digamos de esa posición O lo más cercano a esa posición Es decir, por ejemplo Eh... Un MCD O un MCO Eh... Ponerlo de MC Y que tenga bastante ritmo Para mí Andrés Guardado Es uno de los que más rápido corre Creo que entre Andrés Guardado Y el Orbelín Pineda Que yo tengo Son bastante, bastante rápidos Entonces es por eso Que escogí a Andrés Guardado Porque aparte Hace una labor impresionante Recuperando y atacando Que la verdad es que Merece estar aquí Y por el otro lado Tengo a este Bufal Que también me tocó Y tiene 91 de ritmo Es un jugador Que corre bastante Que defiende bastante Que ofende bastante Tiene un buen tiro De larga distancia Entonces es por eso Que me gusta mucho Y vamos a continuar Con el medio izquierdo Que sería Insigne Aquí tenía dos opciones Poner Insigne O poner este jugador Que tengo aquí Ok Por favor Este jugador que tengo aquí Que se llama Castillo Fabián Castillo Creo que se llama Tiene 93 de ritmo Sí Y ya sé que Insigne Tiene 95 de ritmo Pero para mí Este castigo Corre bastante Entonces Tuve que escoger Entre los dos Evidentemente Me quedé con Insigne Que la verdad es que Corre bastante Y por el lado derecho A pesar de que había opciones Tales como Este Douglas Costa Con 95 de ritmo Este Salah Igual con 95 de ritmo O incluso otros jugadores Que a lo mejor no tengo Prefería Walcott Walcott que para mí Es el jugador más rápido De este FIFA Entonces Que por cierto Tiene 96 de ritmo Atentos Lo puse ahí Porque Desde un principio Que lo compré Me ha rendido Bastante bien Entonces A pesar de que Ahora ya no lo estoy usando Tanto Es un jugador Que considero Que es el más rápido Entonces Lo puse ahí Por el lado derecho Y ahora vamos a continuar Con los delanteros centros Y los delanteros centros Que uno estará viendo Que está Aubameyang Que es claro Que tenía que estar ahí Porque aparte de ser Uno de mis jugadores favoritos Es un jugador Que tiene 99 de ritmo Entonces Un 99 de ritmo Debe correr bastante Aunque para mí Creo que no No es tanto Creo que consideraría Que por ejemplo Dumbia O Incluso Jovinco Podrían correr un poquito más Pero No sé Son como sensaciones Que yo tengo Aunque sí es cierto Que Aubameyang Este Aubameyang Tiene un tiro De larga distancia Súper épico Entonces Por eso que lo escogí Y por el otro lado Tenemos a Musa No tengo el Musa De la línea inglesa Sino aquí Tendré un pequeño Link amarillo Pero Tengo este Musa Que tiene 93 de ritmo Para mí De los delanteros Más rápidos Como vuelvo a repetir Hay otros Que son más rápidos O que tienen más ritmo Pero O son de plata O no los tengo Entonces Simplemente es eso Entonces Aquí estaría el escuadra Tengo aquí algunos cambios Que seguramente Utilizaremos Si es que jugamos el partido Y que por favor Me deje jugar Y pues Básicamente sería eso Todos estos cambios Los vamos a ver A lo mejor Para el segundo partido Ya cambio a los de abajo Para meter a los de arriba Bueno Sacar a los de arriba Para meter a los de abajo No sé si me entienden Pero ahí pueden ver Algunos jugadores De hecho les voy a poner Los nombres Para que si ustedes Los quieren buscar Los puedan usar En cambio Tenemos a Bardi Que la verdad Es bastante rápido Y creo que va mejor En el medio centro Que como delantero Esa es solamente Una observación Tenemos Sterling Castillo Salah Visca Que tiene 91 de ritmo No 90 de ritmo Pero corre bastante Dumbia Conopianca Douglas Costa Lennon Sturridge Jovinko Y Royce Que serían Digamos los que entraron aquí Porque tengo también Otros que tienen bastante ritmo Pero estos son los que más Me gustan a mi Así que voy a buscar rival Espero me encuentre rival Y si no Aquí voy a hacer Un pequeño corte Y pues simplemente Voy a despedir Este pequeño video De aviso O intento de video De FIFA Roguemos que me deje jugar Y pues Nada más Ok ya me he encontrado rival Y quiero que hagan Una pequeña observación En la bolita De aquí Del lado izquierdo Me parece Abajo del lado izquierdo Y es que El otro video O el intento de video Que traté de grabar Se paraba esa bolita Y ya no me dejaba jugar Ustedes pueden poner atención Ahí si quieren Yo simplemente la estoy viendo Porque Roguemos que no se trabe Y que ahí se quede Otra vez me paraba En el partido Y ya no me dejaba jugar No sé por qué Pero así es Entonces Vamos a rogar Que esta vez Si nos deje jugar Lo que hice Antes de esto Fue apagar el teléfono Y dejarlo apagado Pues unos 10 minutos Más o menos Y ya después grabar Espero que con esto Sea suficiente Simplemente rogo Que me dejen grabar Dos partidos Dos partidos Soy feliz Soy muy muy feliz Ya después Reinicio el teléfono Bueno No reinicio Sino formato el teléfono Y gracias 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 que comenzó Es una liga inglesa Si me di cuenta Más o menos No me di cuenta De todos los jugadores Tengo este uniforme He estado probando Uniformes de local Ya que no No me gustan mucho Es decir Los he estado probando Simplemente porque Tengo varios Entonces es eso Este jugador Este Este uniforme La verdad es que me gusta Bastante Ok No comienza Se está lagando Pero creo que Eso es ya más de conexión Supongo yo Supongo yo que es de conexión Roguemos a que si sea Ok El amigo este Que estará esperando Yo imagino que Estar pensando Que iba a tardar Mucho tiempo En conectar Ok Ya empezó Justamente me estaba Rascando mi oreja Y empezó Ok Vamos a probar A mis jugadores rápidos Van a ver Bastantes pelotazos Aquí Ok Pelotazos del verbo Por ejemplo Tocamos aquí Hago pared Y Correle 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 Porque nadie te va a alcanzar Ok Vean Es Insigne Es Insigne Como lo quiero Vamos a mandarle al centro Uff Impresionante Llegó a Walcott Pero Walcott no tiene Un muy buen tiro O sea Si entra al área Es Muy probable Que caiga gol Pero desde fuera del área La verdad es que no tiene Un buen tiro Así que vamos Insigne Insigne Impresionante Insigne Como te quiero Ok Atentos que era un equipo Con Bastantes links verdes O creo que todos No alcanza a darme cuenta Mandamos al centro Usa Musa no llega Ok No tengo el 100 de química También eso quiero decirlos Por si No sé Notan algo De hecho Algo que me he estado fijando No O sea Yo creo que ya es más Más que nada Superstición mía No sé ustedes Si Si también lo querrán tomar Pues Para probarlo ustedes Pero yo siento que es Que te da Medio tiempo Y medio tiempo ¿Saben? Medio tiempo para mí Y medio tiempo para el rival Para que Que tengan posesión del balón Y traten de De hacer gol Como que las defensas Se hacen No sé Como que se hacen tontos Y ya después No quieren recuperar bien el balón Ok Vamos con Bellerín Bellerín Corre Bellerín Corre Bellerín Corre Bellerín Walcott No No llega Walcott Ok Creo que Les tengo que haber metido Un consumible Aunque No 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 debería haber razón La que se Se gastaron Ok Vemos ahí a Martín Cáceres Que impresionante O sea Cáceres es uno de mis defensas Favoritos Y por cierto Les voy a hacer una propuesta Para el siguiente video de FIFA Que vendría a ser El Que ustedes Ok Acabo de cagar Ok Normalmente eso me pasa 200 veces No Perfecto Normalmente eso me pasa 200 veces Que la llevo a cagar En defensa Ok Vamos Insigne Insigne pared No No alcancé por esa pared Ok Y una disculpa Por esa pequeña pausa Tuve que salir corriendo Creo que se acaba de terminar El primer tiempo Justamente Uff No sé cuánto Cuánto habré durado Esa pausa Pero Utilicé mis tres pausas Tuve que ir Y venir Ir y venir Así que Ya Ya estoy de regreso Ya Todo bien Vamos a hacer algunos cambios Seguramente Porque Aunque no No sé Sinceramente Si hacerlos O no Voy a meter a A quien A quien podemos meter Voy a meter a Castillo Simplemente para que lo vean Lo ven un poco También voy a meter a Yo creo que con eso Yo creo que con eso De momento Vamos a probar a Castillo Para simplemente verlo Ok Hice pausa yo O hizo pausa No sé No sé O sea Pasan cosas bastante extrañas Vamos a darle En continuar Esperen Déjenme acomodo Lo que es El micrófono Creo que si está bien Si creo que si Ok Vamos a continuar Y Esperemos que esta segunda parte Caiga el gol Para mi Obviamente Porque No quiero perder Es decir No es una escuadra Como tal Que se me complique Jugar Porque son jugadores Rápidos Y de hecho Aquí la tiene Bufal Bufal Voy a intentar Intentar quitarme uno Voy a intentar Tirar Uff Casi 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 De hecho También él tiene a Lloris Impresionante También tiene a Lloris Perfecto Lloris Que de hecho Es un gran portero Lo único malo Que yo le noto Es como que No sé Como que lo veo Un poquito Falto de reflejos En algunas ocasiones De lo demás La verdad es que Está bastante bien Es bastante rápido No es ágil Que es otra cosa Muy diferente También he notado Que ok Esta es para Musa Musa Uff No No llega Pero si que Llega no Tampoco llega O sea Hay veces que luego El FIFA O sea Que quiere que te marque El gol ¿Saben? Quiere que te marque el gol Vamos a gol Perfecto Llegan Llegan mis defensas Llegan perfectamente Mis defensas Van sobrados Mis defensas Básicamente porque Son defensas muy rápidos Aquí vamos para Walcott Ok Incluso me está gustando La manera en que juega Esta escuadra Ok Tocamos para Uva Uva 99 de ritmo O sea Como que noto Que llena más rápido Perfecto castillo Perfecto castillo Perfecto castillo No puede ser Impresionante Uff Me tengo que calmar Un poquito Me tengo que tranquilizar Porque Si que O sea Hice falta Hice falta Y no me di cuenta Ok Permítame Creo que así está bien Así creo que Estoy bien Es que Tengo O sea Atentos Atentos A lo que hago Yo para grabar El audio Me tengo que poner Una diadema De estas O sea Son audífonos Pero con micrófono Pues Cuál es el problema Que me van a meter gol No Había fuera de lugar O se acabó No Cuál es el problema Que no me la No me la hicimos bien Como audífonos Entonces Si que Bueno no me la hicimos bien Básicamente porque me da Me da bastante calor El estarlos utilizando Entonces Simplemente Me la metió encima Para que quede el micrófono A la altura de mi boca Y ya está Me desconcentré mucho En este partido No entiendo por qué Ok Vamos Perfecto Perfecto Es hora de correr Es hora de correr Uff Uff Sintió mello Sintió mello el amigo Ok Vamos a empatar este partido No hay problema El siguiente ya espero Obviamente voy a hacer Un pequeño corte Voy a acomodarme bien Lo que es el micrófono Porque O sea Yo lo estoy viendo ahorita No lo debería de ver ¿Saben? Y me tengo que acomodar bien esto Así que Hago un pequeño corte Y mientras busco rival Ok Ya estamos de regreso Después de ese pequeño corte La verdad es que No me tardó mucho En encontrar rival Que eso se agradece Uy La verdad es que Las cosas se ven mejor Que el otro día Que intenté grabar Salvo esa pequeña pausa Que hice para salir corriendo Ir hasta la puerta Abrir Ver quién era Después volver a regresar Después volver a ir Y después regresar ¿Saben? Entonces simplemente es eso El micrófono No me sigue gustando Cómo queda acomodado Es que O sea Yo tengo Tengo una manera En que lo acomodo Pero Ahorita como Me lo tuve que desacomodar Para salir hace rato Y ahorita creo que está bien acomodado Supongo yo Porque hay veces Que luego lo acomodo Muy abajo de mi boca Y está No se oye muy bien Se oye como Muy bajo el audio Aunque sí es cierto Que el Camtasia Que es el que utilizo Para editar Tiene una cosita Que es para nivelar Los audios Perfecto Perfecto Casi No No sé Para dónde manda el paso El pase Perdón El paso ¿Saben? El paso Que voy Va a ser malo ¿Saben? Ok Vamos Como que mis jugadores No están controlando bien El balón Ok Perfecto Guardado Perfecto Guardado Corremos Nos quitamos Este No puede ser En serio En serio O sea En serio No puede ser Vean como guardado Corre O sea Tiene este guardado Que corre Y aparte se frena bien O sea No sé Es un jugador Bastante ágil Que por eso Es que lo puse La verdad Porque es bastante ágil Y bastante rápido Y tiene una labor Como les vuelvo a repetir Defensiva y ofensiva Bastante buena Y recupera bien el balón Uff No, no ha llegado David Luis Perfecto La tenemos para bufal 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 Voy a buscar el tiro Colocado El tiro Es que Hay un problema Cuando haces el tiro colocado Y es que le tienes que pegar Con mucha potencia Entonces Normalmente Si no le pegas colocado La potencia es diferente Bueno El tiempo en que dejas apretado El botón es diferente Entonces Es lo que me falla a mi Yo normalmente Suelo hacer tiros colocados Pero cuando estoy en el área Perfecto Salimos para Insigne Insigne Toca de pared Aguameyang Toca de pared Musa Toca de pared Estoy haciendo muchas paredes Ok Perfecto Uff No puede ser Ya me detuvieron Vamos a tratar de recuperar el balón La verdad es que como les digo No me está costando nada Jugar con esta escuadra Y de hecho Me estoy acomodando bastante bien Incluso más que con otras escuadras Que he probado Que incluso puede ser una inglesa Bueno De la liga inglesa total Que A pesar de que los noto rápidos No sé Como que no tienen Esa precisión Al momento de tirar Perfecto Perfecto Musa No puede ser Es que Es que No se dio la vuelta Es que no se dio la vuelta Vamos para el segundo tiempo Voy a hacer cambios Evidentemente Quiero cambiar Es que estoy pensando Es que estoy pensando Uff Uff Voy a cambiar a guardado Ya que se cansó bastante Vamos a poner a Jovinco Ya que no tengo muchos medios Entros que sean rápidos Voy a poner a Jovinco Voy a poner de delantero A Bardi En vez de a Wameyang Ustedes no me cuesten Saben Son mis cambios Y yo creo que ya Con esos cambios Debería ser suficiente Esperemos que mejore Todo esto Para el segundo tiempo Que estaría bastante bien Y esperemos que Walcott pueda Pueda hacer alguna Carrerilla por ahí Para que también lo puedan ver La verdad es que Es algo que también he notado Esto se los voy a decir Cuando juego Con mi escuadra de plata La que tengo De la Liga MX Noto que es un juego Muy pero muy rápido Entonces Es algo que Es bueno y es malo ¿Por qué? Porque a pesar de que Tengo jugadores rápidos Me agarran muy fácil A la contra Con los defensas Entonces Es algo Es algo bastante malo Pero si me he dado cuenta Que con equipos de plata Como que es Es bastante juego rápido De hecho ahorita Lo que estoy probando Es a jugar con Tres jugadores de oro Y los demás de plata La verdad es que va bien Pero Se nota ya después Que el El handicap En los jugadores de oro Y eso Es bastante malo Perfecto Vamos Hacemos pared Perfecto No puede ser No No recupero No recupero ¿Quién está de portero? No lo alcancé a ver Porque la verdad es que Es un buen portero Y ha parado dos No, no Alcanzé a recuperar Sí recupero Impresionante Musa la labor que hace Para recuperar el balón Perfecto Tocamos Tuve que haber hecho pared Pero aún así Bardi sabe lo que hay que hacer Bardi Bardi Es que O sea Yo No me considero Hater De Bardi Menos del jugador Pero Sí que lo noto La esta carta Que no sé Como que es mejor Medio centro Que delantero Es algo bastante raro Ok Me estoy rascando Aguanta por favor No puede ser Me estaba rascando justo Saben Estaba rascando Es Es bastante molesto esto Que luego Yo me imagino que Ustedes también les ha de pasar No Que están jugando Van ganando Cualquier juego Cualquier juego Y de repente Por rascarse un segundo Pierden Y No 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 Perfecto Perfecto Tengo un buen portero Ah por cierto Ya no les alcancé a comentar Que de hecho No sé si fue cuando hice el corte Que les iba a decir Que para el siguiente video de FIFA Yo normalmente Me pierdo cuando grabo los videos Porque Porque Uff Porque luego empiezo a comentar una cosa Y después ya no sé que Más comentar Y luego O sea Me pierdo pues Pero para el siguiente video de FIFA Díganme que si Si les gustaría que hiciera El Este ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre Se me fue su nombre Y tengo que defender Ok Perfecto 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 Ok Tiene que retrasar El El once de oro El once de oro El once de oro challenge Que Si no mal me equivoco Y Creo que la última vez que lo vi Era Si Si perdías Descartabas a toda la escuadra Si ganabas Pues ganabas Y ya está Si empatabas Creo que Eh Que era No recuerdo muy bien Si era Empatabas Eh Te ¿Cómo se llama? Ah Eh Descartabas Al 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 De más media Descartabas Al de más media Ok Me estoy perdiendo muchos Es decir Este partido Ya es imposible Que lo ganen Uff Que bueno Gracias 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 por Gracias por no tirar O sea Simplemente Les doy las gracias Por no tirar Se va a acabar el partido A no ser que se haya bugueado el tiempo Cosa que me beneficia a mi Porque Musa Corre Musa Impresionante Musa Impresionante Musa Nunca lo voy a dejar De De querer Perfecto Perfecto Bardy Ok Musa Musa Ok Eso Pudo haberlo marcado como falta Y no quiso el árbitro Se acabo de buguear el tiempo Esto me gusta mucho Porque es decir Cuando puedo marcar el gol Ok Aquí Cuando se les bugue el tiempo Y ustedes Quieran seguir jugando Porque todavía no ganan Lo que tienen que hacer Es evitar que salga la pelota Ibécil Si llega Sigue No 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 Déjalo 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 Le vamos a dar espacio Porque no quiero que salga la pelota Y yo me imagino que él tampoco Quiere que salga la pelota Así que Vamos a aguantar Vamos a aguantar Pero No puede ser Y marco falta Se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Y Pues la verdad es que no No les puedo mostrar muy bien Al equipo La verdad es que son bastante rápidos Ok Sigue bugueado el tiempo No creo No no Ya era imposible Ya me hubiese sorprendido Que hubiese seguido bugueado el tiempo Ok Dos empates La verdad es que esta escuadra Corre bastante Pero bastante Bastante rápido También aparte de esta idea Que les dejo Del 11 de oro Que la verdad es que si estaría bastante bien Intentarlo Ya que si que he visto videos de FIFA Android Pero muchos Y les doy la razón A lo mejor no No tienen un buen dispositivo Aparte ya tienen bastante tiempo Y lo subían En lo que es FIFA 15 Entonces Es eso Yo voy a tratar de hacerlo aquí Voy a juntar a mis 11 jugadores De oro favoritos Y ya creo ya muchos Más o menos sabrán Cuáles son Chicharito Aguame ya Ya no digo más Ya no digo más Para no spoilearlos Entonces Pues díganme Yo pienso que estaría bastante bien Intentarlo Aunque estaría bastante mal Descartar toda una escuadra Con jugadores Bastante Bastante buenos Entonces Díganme Aparte de eso Pues pueden dejarme ideas Incluso pueden dejarme ideas De escuadras O Es más Vamos a hacer una dinámica Bastante interesante La cual voy a hacer la siguiente Quiero que me dijen en los comentarios El nombre de algún jugador Cualquiera Puede ser portero Defensa Medio centro Medio izquierdo Medio derecho Delantero Cualquiera Ustedes díganme el nombre Y ese Ese jugador Lo voy a adicionar A una escuadra Y voy a escoger Voy a tratar de escoger Por eso quiero que Bastantes participen Dejando en los comentarios El nombre de algún jugador Ese jugador Lo voy a poner en una escuadra Y voy a hacer una escuadra Con todos los jugadores Que me pongan en los comentarios Evidentemente Sé que a lo mejor Ustedes dirán Ok Pero Y si no quiero Pues está bien Pero sí que Me gustaría eso Me gustaría Intentar eso Entonces sí que me gustaría Que dejaran en los comentarios De este video El nombre de algún jugador El nombre de algún jugador Para ponerlo En una escuadra Evidentemente Que si son 11 Bueno Pueden poner hasta Tres jugadores Hasta tres jugadores Porque no creo que me den En los comentarios Para llenar toda una escuadra Entonces Pues nada más es eso Y pues también Pueden dejar en los comentarios Sus ideas Para que haga Pues alguna escuadra Así que nada Espero les haya gustado Y nos vemos Y nos vemos Hasta la próxima Y por cierto Por cierto Ya se me quiere la voz Hago este pequeño Recordatorio Si no llegan a ver video En una semanita Más o menos Es básicamente Porque no he formateado El teléfono ¿Por qué? Algunos se preguntarán Por web Por web A formatearlo Y a instalarle Todo de nuevo Así que Pues nada más es eso Un pequeño aviso Por si las dudas ¿Saben? Porque me conozco a mí Más de lo que ustedes Me conocen a mí Así que pues nada más es eso Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós